¡Vaya, vaya! Los Chupetones Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sí, tus caricias agradables Y mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Los Chupetones Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sí, tus caricias agradables Y mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya No te arrepentirás Yo te arrepentirás Ja!